Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Esports, en el video de hoy tenemos que seguir hablando de las noticias de la Agencia Libre MLB, tenemos que hablar de Clayton Kirchhoff que se terminó sometiendo justamente el día de hoy a una cirugía, vamos a hablar en dado caso de que decida mantenerse un año más, cuando podría volver, también vamos a hablar de Juan Soto, el peloteo de los Andeo Padres, porque ya mencionaron cuando equipo de Andeo Padres podrían tomar la decisión final si van a cambiar a Juan Soto o no lo van a cambiar. Vamos a hablar también de Chain Blum, Chain Money Blum, que al parecer está sonando muy fuertemente para hacer el que reemplace a Kim Ng, equipo de Miami Madness, obviamente los fans de los Madness están que no lo pueden creer, está que ni el sol los calienta, vamos a hablar justamente de eso, vamos a hablar de varias noticias, obviamente de la Agencia Libre, peloteros que están siendo agentes libres, y pues antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, y pues comenzamos. Bueno pues comenzamos hablando justamente de equipo de los Madness de Miami, el día de hoy informó el Insider de los Yankees y también de los Mets de The New York Post, John Heyman, que al parecer el expresidente de los Mearojas de Boston, el expresidente de operaciones de béisbol, Chain Blum, al parecer es candidato, un candidato serio, para ser el nuevo gerente general de los Madness de Miami, después de que Kim Ng, que justamente fue la gerente general, terminó saliendo de este equipo de Miami, un Chain Blum que bueno, obviamente no fue, no fue tan exitoso como se pensaba en Boston, tuvo muchas críticas, sobre todo a la hora de armar un equipo contendiente, sobre todo a la hora de reforzar en Agencia Libre, y también por haber dejado ir a Mookie Betts, por la salida de Vodgars, que yo creo que eso fue un acierto muy bueno de Blum, pero pues bueno, equipo de los Madness de Miami, que ahorita el único candidato que ha salido, es justamente Chain Blum, un Chain Blum que a mí me parece que ha tenido éxito a la hora de encontrar peloteros que han pensado otros equipos que ya no sirven, por ejemplo en Boston tuvo muy buenos aciertos, como encontrar a Whitlock, como encontrar a Schreiber, dar una oportunidad a Justin Turner, también encontrar a Brenna Bernardino, firmar a Michael Huaca, cambiar por Carl Schreiber, el problema fue que desmanteló el equipo, dejó ir peloteros muy sólidos, otro acierto que tuvo Blum, fue claramente la mejora en las fincas, encontrar buenos peloteros para la finca, y volver al equipo de Boston más atractivo a la hora de los trades, pero bueno, básicamente suena para el equipo de los Madness, que ya veremos qué es lo que termina pasando. Bueno, pues hablemos justamente de equipo de San Diego Padres, han hecho una firma en ligas menores, Ryan Carpenter, un contrato de ligas menores, esto lo informó en Mbitray Rumors, Ryan Carpenter va a poder ir justamente al sprint training, 33 años de edad, un pelotero que lanzó para Detroit en el 2018-2019, 15 apariciones, 14 salidas, 63 cínicos, y una efectividad pésima de 8.57. Hablemos justamente de los Mets de Nueva York, han tomado una decisión con uno de sus relevistas, en relevista zurdo Brooks Raley, han informado que el equipo de los Mets terminan activando la opción de un año de 6.5 millones para Brooks Raley, en donde, en dado caso de que el equipo de los Mets hubieran decidido rechazarla, le hubieran tenido que pagar 1.25 millones de dólares, al final se quedan un año más con este señor, que de hecho fue uno de los candidatos para salir de los Mets en la campaña 2023, vía 3 deadline, al final se quedó, y Brooks Raley va a tener salario de 6.5. Bueno, pues hablemos justamente de Dusty Baker, Dusty Baker ya rompió el silencio de por qué se terminó retirando como manager de Grandes Ligas. En una entrevista con Charles Barkley y Ernie Johnson en TNT, el señor Dusty Baker terminó dando la verdadera razón por la que decidió decirle adiós a los astros de Houston, y por la que decidió retirarse como manager en Grandes Ligas. Esto es lo que mencionó, tuvimos mucho éxito aquí, y luego los últimos meses aquí no fueron muy agradables, porque no teníamos 10 juegos de ventaja, malacostumbras a la gente, creen que se supone que esto se gana todos los años por mucho, y no es así, cada año es diferente. Además de que el señor Dusty Baker tuvo, pues muchos roces ya en los últimos meses con la directiva. Dice también Dusty Baker que ya se está cansando de los críticos, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado, ya estoy aturdido, ya no quiero seguir, y al final tomó la decisión de retirarse. Bueno, pues hablemos justamente de equipo de los Phillies de Filadelfia, de acuerdo con información de John Heyman de The New York Post. Al parecer, equipo de Phillies de Filadelfia estarían interesados en darle una extensión de contrato. A Bryce Harper, sí, escucharon bien. Hoy por hoy, equipo de los Phillies de Filadelfia dicen, según los insiders, que Bryce Harper sería el pelotero que tiene más chances de recibir una extensión de contrato. A pesar de que Bryce Harper todavía tiene contrato, le quedan ocho campañas más. Pero, pues bueno, dice Scott Boras que él está... Si equipo de los Phillies quieren ofrecer una extensión, obviamente como Scott Boras tiene que hacer su trabajo, él estaría en conversaciones con Filadelfia. Más que nada para aumentarle más años, ya que tiene una cláusula. Hay que recordar que equipo de Phillies firmó una Bryce Harper en un contrato de 330 millones por 13 años después de que salió de los nacionales de Washington. Y, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Esta información me sorprendió muchísimo. Pues bueno, hablemos justamente de Los Ángeles Dodgers han tomado una decisión con uno de sus abridores que adquirieron de los Chicago White Sox en el 3D Line 2023 de la MLB. Con información de Fabián Ardaya de Athletic, equipo de Los Ángeles Dodgers, han tomado la decisión de no aceptar la opción de 18 millones para el abridor Lenslin para la campaña 2024. Como la rechazaron, le van a tener que pagar un millón de dólares. Un Lenslin que no le fue tan bien, sobre todo en los playoffs. Le entrenaron pegando creo que 5 home runs seguidos. O 5 o 4 home runs seguidos al equipo Arizona. Y dicen Los Ángeles, no, 18 millones por un abridor que va en decadencia como Lenslin. Pues no tiene ningún sentido. Bueno, pues hablemos justamente de Clayton Kershaw. El día de hoy informó el propio Clayton Kershaw. A través de su cuenta de Instagram sometió a una cirugía. Una cirugía para reparar un problema que justamente tenía el lanzador Clayton Kershaw. Que todavía no ha dicho de manera oficial si planea seguir o ya planea retirarse. Y dónde planea jugar. Si en los Dodgers o equipo de los Rangers de Texas. Mencionó a Clayton Kershaw que se sometió a una cirugía para reparar los ligamentos glenogumerales. Y la cápsula de su hombro izquierdo. Él dice que espera volver a jugar en algún momento del próximo verano. Entonces, pues eso es lo que dice el señor Clayton Kershaw. Esto es importante. Espero volver a jugar en algún momento el próximo verano. Todavía falta ver si se queda en Los Ángeles. O si termina firmando con el equipo de los Rangers. Que ya los peloteos de los Rangers lo andan reclutando. Pues hablemos ya para cerrar el video de hoy de Juan Soto. ¿Cuándo podría el equipo de San Diego Padres tomar la decisión de qué van a hacer con Juan Soto? ¿Se lo quedan? ¿Lo van a cambiar? Pues al parecer lo más reciente que ha salido de Juan Soto con información de The Athletic. Han mencionado que el equipo de San Diego Padres no planean cambiar a Juan Soto en esta campaña. Y en dado caso de que lo cambien, sería justamente en el threat deadline de la MLB 2024. Ahí San Diego Padres van a ver si tienen posibilidades de ganar la sede mundial. Y en dado caso de que estén muy lejos de meterse a la postemporada, podrían utilizar a Juan Soto para cambiarlo. Y es que sí se ve muy difícil que algún equipo cambie por Juan Soto debido al alto precio que pide el equipo de San Diego Padres. Están pidiendo muy buenos peloteros. Obviamente los equipos dicen es que si yo doy a mis buenos peloteros, corro en riesgo de que Juan Soto se termine yendo. De que no termine renovando. Pero bueno, eso es lo que dicen. En dado caso de que cambien a Juan Soto, podría ser por ahí del threat deadline 2024 de la MLB. Entonces nos olvidamos de que Juan Soto tenga nuevo equipo al inicio de la campaña 2024. Y bueno, es todo por hoy. Haces de suscríbete, deja tu like y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!